Tú sabes que Mauricio Israel, que está en TVMAS, ahora como panelista más asivo al programa de la tarde conducido por Kaminsky, me contaban que los directores estaban súper contentos con que Mauricio Israel tuviera estas salidas de madre, como por ejemplo, hablando en contra, ¿verdad?, de su ex, o en el caso de Zap Capola, por esto de la mantención de los hijos, etc. Ellos estaban muy contentos. Mira, la gente está bien, María. Entonces los directores estaban tan contentos, estaban muy contentos los directores del programa, porque encontraban que el programa estaba metiendo ruido, como que estaba generando prensa. Claro, porque genera prensa, están contentos porque, claro, en un momento no se hablaba nada del programa, y hoy día Mauricio Israel está generando harta bulla, ¿cierto?, pero con términos que son bastante polémicos, y él sabe que es un hombre muy polémico. Lo último que dijo, tengo entendido que no se debería normalizar este matrimonio igualitario, o que te guste el sexo, o que no se debería normalizar. Tengo entendido que eso es por lo último que dijo, por lo tanto, genera... ¿Sabes lo que no se debería normalizar? Lo que no se debería normalizar no es eso. Lo que no se debería normalizar es que exista una chacalá de padres que son irresponsables, sin vergüenza, porque pierden la vergüenza a no darle, ¿no es cierto?, lo que le corresponde a los hijos, que es dinero para la educación, para la vivienda, para la salud. Y en ese caso a mí me parece que Mauricio Israel, con todo el cariño, yo no le tengo ninguna mala onda, de hecho sé que habla mucho con Lucito y todo, pero a mí me parece que él, hablando que no se debería normalizar la homosexualidad, o algún otro tipo de, ¿no es cierto?, identidad sexual. Yo lo que no creo es que él debería normalizar en su vida la irresponsabilidad, la ausencia de su rol paterno, la sinvergüenzura que él tuvo con mucha gente. A Rodrigo Herrera todavía no le paga la plata, según lo que ha dicho Rodrigo, que le pidió en algún momento, o sea, eso, que no lo normalicemos, no normalicemos la sinvergüenzura, la sexualidad, que cada uno la viva como quiera. Los temas sexuales no, no, a ver, perdón, entre comillas, me van a perdonar, pero tíldenme de conservador, de lo que quieran, pero hay ciertas cosas que nosotros estamos normalizando que no son normales. Esto a propósito de la comunidad LGTB. Yo estoy absolutamente de acuerdo con el tema de los géneros, o sea, mira, pero escuchen bien, yo estoy de acuerdo, ¿ya?, con que existe diversidad de identidad sexual, pero de ahí a que lo normalicemos, a mí me parece que estamos dando un paso que va mucho más allá. O sea, hablemos de inconsecuencia, porque en el fondo él dice, yo estoy, no, está súper bien, pero lo estamos normalizando. Entonces a mí me parece una persona, si tiene un rol comunicacional, un poco peligrosa. Muy. De hecho, Natalie Chilet, mira, Natalie Chilet, que fue súper clever, no es amiga de Natalie Chilet, ella es Natalie Chilet, que estudió en Harvard, te quiero decir que ella tuvo un rol súper cool. Estudió seis semestres de finanzas en la San Marino, Luchito, seis semestres. Porque ella iba al programa a hablar con altura de miras de las redes sociales, y al final terminan hablando de la sexualidad de la gente. Tú sabes que ella igual fue súper clever, yo la felicito porque ella encara a Mauricio Israel y le dice, Mauricio es súper peligroso, le dice lo que tú estás haciendo, porque incluso hay personas que se han quitado la vida producto de esto. Ah, sí, le dijo, o sea, yo encontré que fue, pero te digo, súper clever la Natalie Chilet, y en ese sentido, o sea, lo que es, es y lo que no es, no es. A mí me parece que Mauricio Israel de verdad es muy peligroso en lo que él proyecta, ¿no es cierto?, con este tipo de comentarios, porque si él dice, no deberíamos normalizarlo, quiere decir que es algo anormal. O sea, es lo que dice, no es cierto, lo que se deja ver entre líneas, que una persona homosexual, o una persona que tenga una identidad de género distinta a la heterosexualidad, es anormal. Entonces me parece triste, me parece riesgoso, me parece peligroso. De verdad que yo creo que él debería tener conciencia de lo que habla, y estuvo muy bien ahí Natalie Chilet en encararlo, y poner, no es cierto, sobre el tapete que comentarios como ese le podían costar la vida a un adolescente. No, pero lo bueno de todo esto es que, bueno, nuestra gente nos está comentando, chiquillos dicen, no le den tribuna, oye, la funa rasca, qué sé yo. Me parece que es un tema que nosotros tenemos que hablar como comunicadores, es un tema de un comentarista de espectáculo que tiene una tribuna televisiva. Entonces, si nos parece como editorial que nosotros como que te lo digo tenemos que proponer este tema y también dar nuestro parecer, que yo me atrevo a decir, chiquillos, que estamos totalmente de acuerdo en que esos dichos no corresponden.